Bueno, muy buenas noches. Hoy tenemos un episodio especial de los Board Game Tours, donde vamos a hacer el seguimiento a la final, seguimiento entre comillas porque lo estamos haciendo posteriori, para ver la final que jugaron del torneo en línea que organiza generalmente Gerardo, que ustedes ya lo vieron, lo presentamos en el programa y casualmente quedó Gerardo, esto es el colmo, pero bueno, él quedó ahí. Y está también Nico, que es otro súper jugador que lo he visto ya en muchas finales seguidas en estos temas y quisimos hacer esta presentación en vivo, entre comillas, de lo que fue la final del torneo de alquimistas y me acompaña Lore, que es la súper jugadora de todos los Board Game Tours, entonces la idea es que vamos a hacer un paso a paso de lo que ustedes jugaron, nos vayan contando ustedes qué era lo que fueron viendo y les vamos a ir haciendo unas preguntas para que la gente tenga un poquito como ese concepto de las estrategias, de cómo se juega y tips que ustedes les pueden ir dando porque el juego a mí me parece apasionante, pero tiene muchas cosas y creo que hay una confusión fuerte con el juego porque mucha gente piensa que es de pura deducción y hay momentos en los cuales tiene unos temas de bluffing súper interesantes que lo hace tan, tan apasionante. Entonces, les voy a pedir ahora, Nico, porfa, compártanos la pantalla y no sé quién de ustedes arrancó, entonces el que haya arrancado, mentira, el primer turno, los dos van al tiempo, ¿verdad? En la partida, los dos ahí se van eligiendo, al menos en la parte inicial, que salen dos cartas, dos cartas para elegir, los dos a la vez eligen. Sí, los dos son al tiempo. La carta con la que se queda uno en la mano y ya después el tema es al azar de quién escoge primero la posición en la que quiere jugar. Ok, interesante. ¿Quién es Pericles? Bueno, aquí en la tabla vamos a encontrar mi nombre, ahí es Pericles, el alias, el camuflado, y el de Nicolás. Nos tocó camuflarnos, porque sabíamos que la gente iba a estar pendiente, entonces queríamos como ocultar el resultado de la partida hasta la grabación de este video. Súper, yo todavía no sé quién ganó. No, no, nadie sabe realmente, yo no he querido preguntarles porque lo que quiero es como experimentar la incertidumbre del tema. Entonces, antes... ¿Puedo hacer un favor? Sí, dale. No, no, antes de que empezáramos a analizar la partida, a mí me gustaría compartir una anécdota con las personas que están viendo el video. Y es que antes de que empezara el torneo, yo recibo una llamada a las seis de la tarde de un número que no conozco, y es Gerardo. Y yo pues no me hablo mucho con Gerardo, lo conozco pues por los torneos y por el grupo de juegos de mesa. Y me dijo, oye Nicolás, mira, es que me estoy preparando para el torneo de alquimistas, estamos como en la recta arrancando pues. Y yo te quería hacer unas preguntas sobre la partida que tuvimos antes. Y yo como, partida antes, claro, el torneo pasado. Pero, y quería hablar diez minutos contigo. Bueno, esos diez minutos terminaron una charla de una hora, en donde realmente nos sentamos y hicimos este ejercicio de sentarnos a mirar qué deducciones hicimos, por qué yo intenté hacer una cosa muy extraña. Y fue un ejercicio muy chévere, en donde los dos como que dijimos, ve, este tipo entiende muy bien el juego, chévere jugar con él como rival. Y no nos encontramos en el torneo, sino hasta la final. Entonces creo que fue algo muy bonito como esa tapa de los libros, cierto, que arrancamos de una forma y terminamos de una forma muy parecida. Entonces eso me pareció muy bonito. Mira, es súper interesante. ¿En el torneo pasado quién ganó? En el torneo pasado lo ganó Camilo. ¿Qué cosa es en esa partida? Ah, en la partida pasada ganó Nicolás. Ah, yo ganó Nicolás. Ok. Y el campeón de ese torneo pasado, ¿quién fue? Camilo. El campeón fue Camilo, Camilo Ramírez. Y con razón, se me puso a jugar con el campeón en mi primera partida. Oye, no me siento tan mal, y hablando en serio, yo no he jugado mucho alquimistas, pero me encanta porque me parece un juego súper interesante. Y tuve la primera partida con él y me dio una paliza, pero absurda, pero me gustó porque al final, como ustedes lo acaban de decir, ese POTS de estar charlando de los temas, de los tips y todo el asunto, súper enriquecedor. Lo hice también con otro que me ganó, que fue Ignacio. Con Ignacio nos sentamos a charlar después de la partida porque yo también lo llamé. Le dije, oye, mire, tengo esta duda de estos temas. Y es súper enriquecedor. Me encanta esa conversación que se da posterior a las partidas. Súper interesante que lo menciones, Nico, y qué chévere que hubiera sido pues una conversación al final y una partida. Entonces, pues me parece que eso es justamente lo que nosotros hablábamos de, es que el juego no solamente jugarlo, viene de esa parte después de que da mucho, mucho de profundización, por decirlo, de aprendizaje en todo el juego. Entonces, qué chévere. Ahora sí, le cedo la palabra y me gustaría, voy a empezar con Nico, que cuando vio esta primera pantalla, que es súper interesante, de los artefactos que van a salir en cada una de las rondas, ¿qué viste? O sea, ¿cómo pensaste que son tus primeras cartas? ¿Cómo empezaste como a dimensionar tu estrategia y qué fue lo que empezaste a cuadrar? Y después, obviamente, Gerardo nos va a explicar lo mismo. Sí. Bueno, digamos, puede parecer un poco extraño esto que yo voy a decir, pero yo ya con esta pantalla más o menos entiendo cómo va a ser el transcurso del juego. Sobre todo porque esta pantalla a ti te da mucha información, esos artefactos te dan mucha información sobre cuáles van a ser posiblemente las dos estrategias que van a jugar y que se van a enfrentar, más allá de las particularidades que salgan o que no salgan unas cosas. Pero yo, por ejemplo, aquí yo ya estoy leyendo muchas cosas. Leo que, por ejemplo, una persona probablemente se va a llevar ese periscopio, lo que quiere decir que esa persona va a tener más información que la otra. Y que muy probablemente la otra persona, al ver que el uno se lleva el periscopio, pues va a intentar coger el printing press, no va a tener que pagar por sus publicaciones y, por lo tanto, va a tratar de una vaina que yo llamo estrangular el oro, que literalmente es no dejar que la otra persona gane oro porque si no publica. Entonces, eso, digamos que uno ya lo empieza a leer, sobre todo habiendo jugado bastante, uno ya empieza a leer eso. Entonces uno tiene que decir, listo, si yo me voy a hacer, si yo me voy a ir por esta o me voy a ir por la otra, tengo que, digamos, asegurarme que esas cosas se cumplen. Y esa, si quieres avanzamos aquí, Gerardo, pero ya esa determinación, digamos, quedó sellada cuando hicimos la subasta del orden de turno. Sí, 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 así fue. Tiene razón, Nico, en que la primera cosa y de lo que determina cómo quiere uno jugar es ver esos artefactos, sobre todo los de la primera vez. Uno se concentra en la estrategia basada en el artefacto de la primera ronda, cosa que uno ya no piensa en los otros artefactos, sino posteriormente. Ahí, en esa situación, efectivamente, yo la tengo aquí en mi computadora para irla como estudiando también, es que, efectivamente, lo que uno busca primero es tener dos informaciones. ¿Y qué es el amarillo? Es el amarillo. Ok. Sí, yo soy el amarillo. El periscopio termina siendo el codiciado ahí por el tema de información. Claro. Y la contraparte, como decía Nico, era atacar con una printing press que lo que va a permitir es que yo vaya y publique y republique sin necesidad de estar buscando dinero para eso. Sin necesidad de pagar. Ok. Sí, porque si el otro no me deja conseguir oro, con la información igual no hago nada. Claro. Sí, pero... Ahí les tengo una pregunta. Bueno, hay otra forma de coger oro y no es tan grave, que es la venta, pero finalmente, para yo conseguir una moneda, estoy gastando dos cubos cada ronda. Si yo necesito vender un ingrediente para que una moneda, pues son dos cubos. Uno para que un ingrediente y otro para vender. Y otro para vender. Es la tercera parte de las acciones de mi turno dedicadas a conseguir una moneda. Entonces, en este juego, la escasez de dinero es tremenda, que es muy difícil. Uno no llega a 10 monedas nunca en este juego. Sí, ahí te tengo una pregunta porque acabas de dar con un tip que me parece fundamental. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como que el juego te da poca plata o que tienes pocas acciones para hacer en el juego? Porque parece estúpida la pregunta, pero al final es un tema de fondo. Es, ¿qué hago yo para poder ejecutar lo que me va a significar puntos de victoria? ¿Qué son los puntos de victoria? Poder publicar las teorías y para eso necesito plata. Entonces, ¿qué es el huevo o la gallina? Vuelvo y te digo, parece una pregunta tonta, pero ¿qué es más importante? Es que si lo ponemos importante, los puntos de victoria son los más importantes. Pero si yo no tengo el dinero para publicar, no tengo los puntos. Así que lo primero es el dinero. Uno empieza con dos monedas, pero ya está pensando en gastárselas en el primer artemano. Le cuesta mínimo tres. Así que su primera acción, casi que obligatoria en la primera ronda, es vender un ingrediente y ya gasto uno en cubo. Además, primera ronda, solo tres cubos. Solo tres cubos. Solo tres acciones. Cosa anormal en nuestra partida, ¿no? Que me salieron tres asistentes y mi primera ronda fueron seis cubos. Sí, eso fue una cosa rara cuando yo... Sí, así fue. Yo me fui... En la primera elección yo me fui a jugar... A ver, ¿dónde está eso? Cuando escogimos las posiciones, Nico. O sea, te salieron... Ahí están, ahí están las posiciones en el tablero. Ese gordito, un asistente y después en el otro te salieron otros dos. Sí, sí. En la posición de orden de turno. Increíble. El descarto. El descarto hizo que yo con un cubo, listo. Podía jugar con cuatro. Yo jugué en la posición dos porque dije, es muy probable que nos vayamos a pelear ese periscopio. Sí. Así que dije, la única que se me ocurre es arriesgarme, no coger ningún ingrediente y jugar. En la segunda posición de la tabla, no ganaba nada, pero obligaba a Nicolás a una de dos cosas. O pagaba una moneda y se desperdiciaba completamente su turno. O jugaba abajo y trataba. O jugaba abajo, que fue lo que hizo, y cogió dos cartas de acción, de favor. Y corrió con la suerte que jaló tres cubos. Tres cubos. Cuando él puso los cubos, yo, de mierda, ¿qué pasó aquí? Se me saltó en torno a esta vaina y no la jugué. Porque yo iba a poner mis cubos y él tenía seis cubos. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y me tocó ir a la historia a mirar qué era lo que había sucedido. Y hay una cosa que a mí me parece súper importante jugando contra el periscopio, que nuevamente es esa carta que te permite, con los experimentos de la otra persona, tú saber un poquito de información. Es que la defensa contra el periscopio es, haga todos sus experimentos un mismo turno. Exacto. Acabas de decir una cosa súper interesante, Nico. Sí, sí. La viví en la partida que jugué contra Daniel Lecomte. Que fue una partida súper apretada. ¿Por qué? Imagínate que en el primer turno, obviamente, salió de artefacto el periscopio. Y yo me intenté ir por el periscopio. Pero entonces, me aseguré, porque tenía la carta de que en la columna que yo quisiera, quedaba de primero. Dije, me voy a ir atrás, voy a coger las dos cartas gratis. Y me voy acá y me pongo de primero. Pues sucede que a él también le salió la misma carta y me subió en el tema y me compró el periscopio primero. ¿Qué hice durante toda la partida que no? En cada ronda que podía adivinar, intentaba hacer todas las mezclas posibles y en la siguiente ronda no hacía mezclas. Obviamente, tenía muy poquita información. ¿Listo? Pero como el juego no es tanto de, por lo que hablamos al principio, en el previo antes de empezar a grabar, es que el juego no es tanto de tener información, sino de saber manejar la poquita información que se tiene. Llegó un momento en la última ronda que Daniel no me había podido ver a mí. Entonces, yo la jugué mal por una tontería y es que no me arriesgué en apostar en lo que él había publicado en el último turno. Me ganó por dos puntos. Pero si hubiera hecho esa arriesgada en donde yo sabía que tenía que haberla hecho, que al final me di cuenta, hubiera podido. Y lo que a tu caso de decir, Nico, es muy importante. El periscopio no es infalible y se puede contrarrestar de esa manera. Súper interesante. Y yo he jugado más partidas con el periscopio, en el que la información que te da es muy mala. O sea, ahí también entra un poco la suerte en que tú miras y miras cosas y siempre te dice lo mismo. Te dice lo que tú ya sabes y quedas en, no, este artefacto no me sirvió para nada. Eso es de los tres de primera ronda que me gustan a mí. El más flojo es el periscopio porque es que puede ser información repetida, algo que yo ya había probado o él volvió ya a hacer la misma mezcla y actualmente me mostró el mismo ingrediente. Esa es una joda que daña a la cantidad. A veces el periscopio, al final termina siendo inútil. Yo he tenido partidas donde el periscopio ya me ha dado solo un dato en toda la partida. Sí, eso pasa. Pero hay otras en que te dice un montón de información y tú sales ganador con todo lo que sabes. Esa es la suerte que... Hay un poquito de suerte, pero creo que la suerte está dada por la manera como el otro jugador va. Lo que es único es cierto. Si uno se va con todas las pruebas en un turno, todas las posibles, recordándole a todos que el periscopio solo una vez por turno permite ver un resultado. Entonces, las otras pruebas terminan siendo nada. Y en otra ronda, y en varias rondas, Nicolás no hizo nada y yo me sentí un periscopio sino para atrapar otras cartas. Bueno, igual vamos a ver cómo se desenvuelve la partida. Porque yo la sensación que tengo es que cuando juegan dos muy buenos, al final esos pequeños azares que tiene el juego son los que definen la partida. De acuerdo. Debo decir en este caso... No nos anticipe, no nos anticipe. Vamos a verla hasta el final, Gerardo. No nos da bien. Bueno, aquí tenemos la tabla. Sigamos, sigamos al siguiente. Bueno, a grandes rasgos sentemos porque creo que hay detalles que no es necesario. Efectivamente, Gerardo compra el periscopio. Yo no tengo la plata para comprar el siguiente item, pero sé que la voy a tener. Entonces, compro la carta de descuento. Claro, ese es muy bueno. Para que me cueste menos. Ahí te puse el otro poquito. O sea, eres bueno para sacar gorditos porque tienes uno que te da un descuento que ese es difícil que salga, ese esquivo. Y es muy bueno, a mí me parece muy bueno. Obviamente, el periscopio entre... Yo difiero un poquito de Gerardo porque el periscopio me parece bueno y obliga al otro a jugar de otra manera. Por lo menos lo presiona. Y sobre todo, como no hay información de lo que tiene, ahí psicológicamente lo estás llevando a un límite. Bueno. Pero siguen. Empezamos a hacer mezclas, empezamos a... No creo que valga la pena que nos metamos cada ingrediente, pero empezamos a hacer mezclas, a obtener algo de información, etcétera. La primera ronda fue normal, a lo que Nico hizo una compra y recogió ingredientes como loco y se hizo dos pruebas. Yo hice lo normal, una moneda, recogió una moneda, compré el periscopio y vino a prueba de todo lo que hice. Sí. Sin embargo, tuve datos de... Dato de periscopio, tuve uno. Subo. Subo, subo. Ahí, ahí. Paremos ahí. Bajo un poquito. Ronda dos. Ronda dos. Exacto. Ahí. Empezamos a... El azul es Gerardo. No, soy yo, soy yo. Ah, es Nico. Listo. Ah, bueno, ahí los tienes los dos. Tienes todas las razones. Entonces podemos ver. En la siguiente ronda nuevamente, Nico cede... Ay, Dios mío. Nicolás no hizo ninguna prueba en la ronda dos. Sí. Pero sigue tomando ingredientes. Sí, él tenía un mundo de ingredientes. No hizo pruebas. Hizo una venta para irse por otra compra. Sí. Digo, una transmutada y lo clásico en este juego, pelearse la venta. Pelear la venta. Entonces, sí, claro. Esa es una particularidad del juego de dos jugadores que sí que va a pasar y es que como esa venta es una única venta a excepción de una carta de favor, es definitivamente el espacio del juego yo diría que más importante. No sé si estás de acuerdo, Gerardo. Pero... Sí. Sí. Reglamentar esas reglas no solamente porque me da el oro que necesito para hacer otras cosas, sino porque le niega el oro que la otra persona necesita para hacer cosas. Es digamos que entender ese funcionamiento es fundamental en este juego de dos jugadores. Un poquito más... Perdona un poquito más el juego de tres y cuatro jugadores, pero en el caso de dos jugadores es... Sí. Sí, en el caso de dos jugadores es matador porque solo hay una venta. Uno pelea con todo lo posible esa venta. Obviamente con ventaja para el que va arriba. Si no hay una carta de favor que lo contrarreste, el de arriba tiene toda la ventaja y entre dos jugadores que se van a pelear esos sí o sí, el descuento siempre va a ser completo. Como pasó ahí, tres y tres. No hay nada que hacer. Uno no va ni siquiera por la plata, uno va por la información. Sí, exacto. Porque ni siquiera tiene la certeza de que va a recibir dinero. Bueno, ahí es importante saber uno en qué momento se gana ese descuento adicional por los puntos que tienes en el tablero. Hay un momento en que tener esa diferencia antes que el otro jugador marca una pauta que también ayuda un poco. Es una ventaja que una monedita más hace la diferencia. Sí, así es. Sí, y además en una tercera contraronda cuando alguien ya está por encima de los 14 puntos tiene una carita más y ese es un descuento. Es mortal para el otro. Duele muchísimo en el tema de la desempatada. Claro. Y aquí ganó Pericles, ganó Gerardo la venta. Así es. Ahí ganó la venta, efectivamente. Y ese es un error mío porque yo planeé mi turno asumiendo que yo iba a ganar esa venta, asumiendo que le iba a ganar en el descuento a Gerardo y al no hacerlo no solamente ahí pierdo la venta, sí me dan una carta de favor de consolación, pero pues perdí la venta y yo coloqué un cubo en la compra porque yo quería llevarme ese publicado. El siguiente artefacto. Entonces perdiste tres cubos. Así fue. Y ahí te tengo una pregunta, Nico, y también para Gerardo, obviamente, bueno, y Lore también que es una jugadora muy buena de alquimistas es en su opinión, si yo ya sé que tengo una venta perdida que me pasa cuando yo me voy atrás para coger favores o coger más ingredientes y yo sé que el otro me tiene ventaja y yo voy a jugar después y en un empate que es lo que les pasó en este caso, yo no voy a poder vender y voy a perder esos cubitos. ¿No es mejor ahí intentar otra cosa diferente? ¿O ustedes como lo ven definitivamente la venta es importantísima? No, no, definitivamente la respuesta es no. Por dos razones. Una, porque una pelea entre los dos hace que el descuento sea brutal y uno no va a tener benefición que lo gane. Y segundo, si uno no pone otros dos cubos ahí está dejando que el otro tranquilamente vaya por las cuatro monedas. Bueno, tienes toda la razón en eso sí. Ok. El error está en asumir. ¿Y cuál fue mi...? ¿Qué fue lo que yo asumí? Yo asumí que Gerardo iba a jugar a ganarse las monedas. O sea, que Gerardo no era el jugador que yo creí que era. Y ese fue un error. No, en serio. En serio. Y eso nos pasa mucho. Eso nos pasa mucho. Sí, sí, sí. Y lo que hice fue yo creo que él se la va a jugar a que de pronto no me pone todas las caritas. Yo le voy a poner todas las caritas y me gano la venta. Y no, me jugó con todas las caritas y entonces no me permitió comprar ese primer turno. Y te jodió tres fichas. Entonces el error haber sido es mi error de colocar el cubo de comprar porque no lo iba a poder comprar. Ahora, lo que dice Gerardo es muy cierto. Si yo ya sé que voy de segundo, yo de todas formas me voy a meter ahí para hacer el descuento más alto y que no pueda hacerlo. Incluso si no tengo los ingredientes sobre todo en el principio del juego en donde que tú hagas una mezcla mala al vender solo te quita un punto de victoria. Es mejor garantizar que tú le vas a dar la posición al cliente que quiere y equivocarte pero aún así ganar información que dejar que la otra persona venda y obtenga información. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, tienes toda la razón. No había pensado en ese tema pero muy bueno. Este es el turno tres, Gerardo. Listo. Sí, tuvimos una pequeña pausa comercial para tomar refrescos, bebidas, ir al baño, peinar. En mi caso me fui a peinar porque despeinado no presento. Bueno, entonces estábamos por empezar la ronda tres porque en esa ronda dos pues Nicolás nos acaba de contar el tema que lo afectó que fue el Gerardo logró vender y obviamente digamos el error que nos contaba Nicolás fue de permitirle no permitirle entrar ahí y perder esos dos cubitos pero adicionalmente el cubito de la venta del artefacto. Creo que eso fue lo que nos contabas que fue lo que más te dolió. Sí, basado en la suposición de que iba a ganar la venda. Yo tengo ahí una pregunta para Gerardo. Al comienzo tú mostraste como cierta tibia en decirme gasto una tercera parte de mis acciones pongo dos cubos para ganar una sola moneda eso como que no me gusta pero hasta ahora en lo que va de la partida tú igual estás ahí con tu compra o sea al final como que te toca Yo ya plata no tenía no tenía un peso porque yo había comprado el periscopio y los dos estábamos en dinero Nicolás también había comprado ninguno de los dos tenía así que estábamos en la segunda ronda había que pelear por la moneda que fuera porque es que entrar a la tercera ronda sin plata para conseguir el dinero para hacer la publicación cuando yo por ejemplo Nico hizo intento de doble publicación y para publicar dos veces se necesitan tres cubos así que si uno va a intentar esa jugada pues va a necesitar los otros desperdiciar los otros tres cubos tratando de buscar una o dos monedas tú ya contaste que tenías la imprenta correcto sí ahí le iba a tener fijo porque ya tenía las dos monedas más el descuento sí efectivamente él ya tenía sus dos monedas así que él fresqueado se fue a hacer dos publicaciones el problema era mío buscar la plata para esa valla digamos no pero espérate digamos fresqueado entre comillas porque tenía las dos monedas para asegurar la compra del siguiente artefacto que le iba a costar dos porque costaba cuatro menos los dos del artefacto que había comprado se lo dejaba en dos pero ah mentira tú tenías las publicaciones gratuitas entonces podías ir a sí ya a partir de ese momento ya a partir de ese momento tendría las publicaciones el resto del juego él publicaba gratis pero bueno ese pequeño gran error niveló la suerte del principio que tenías tú esa cantidad de cubos por el asistente de acuerdo y otra pregunta que les tengo que te tengo a los dos ahí si ustedes ven que el comprador que va a estar ahí supongamos es totalmente positivo y su rival sacó resultado negativo en la primera ronda es decir ustedes saben que no va a poder tener fácil la venta y que se va a ir a una apuesta aún así te irías a venderle o dejarías eso es irrelevante sobre todo al principio del juego ¿por qué? porque listo imaginamos que Gerardo por un ejemplo hipotético no pasó así pero tiene negativo verde y negativo azul solo sabe hacer esas dos cosas primero que todo en el momento en que le salga un neutro ya ahí se me fueron todos los cálculos porque ese neutro ya tiene unos positivos pero asumiendo el caso que dijiste Gerardo tiene dos negativos incluso ahí yo no puedo jugar a que él intente algo y obtenga información porque es que ese es el problema del comprador pareciera que la información es chimba pero no es chimba es muy muy importante la información que uno obtiene con el vendedor así sea poquita pero descartar a veces uno o dos aspectos es clave incluso en ese caso tendría más confianza tendría más más de decir listo si me apuesta cuatro se va a meter en un problema pero definitivamente no es algo que me abra puertas de decir lo voy a dejar solo porque es un juego muy competitivo a nivel de dos jugadores y uno tiene que tratar de literal ahogarlo yo voy a hacer yo voy a hacer también un comentario respecto al tema de la venta entre dos cuando uno de los dos gana la venta no hay manera de escoger algo diferente a garantizar todo en la venta si eso eso sucede entre dos jugadores si si yo Nico en esta ronda creo que ganó la venta si mal no estoy yo hice una oferta menor ya vamos a mirar porque la hice hizo la jugada que Nico esperaba en el turno tres si de alguna forma si y aunque en el turno anterior yo tenía el mismo favor que utiliza en la tercera ronda yo adelante yo en el primer lugar tenía ventaja aunque diera todo el descuento iba a impedir que él hiciera la venta y ganara la moneda en el cabo pero vuelvo a hacer la aclaración entre los jugadores no hay manera de que si hay dos jugadores peleando por la venta no hay manera que uno escoja un nivel inferior al máximo le toca a uno jugársela a que si le va a vender con todo el sabor al vendedor claro porque le estás dando un descuento de tres y al final te pagan cuatro tienes que asegurar que le puedas pagar el descuento que ofreciste interesante no no por eso es porque no es posible escoger otra opción si si vas a dar descuento de tres y entonces uno aprende a jugar uno aprende a jugar entonces a que eso es una realidad y entonces uno aprende a aceptar que si uno garantiza por ejemplo positivo y le sale negativo y pues se lleva una penalización de reputación eso no no le daña al juego a uno o sea y uno creería que sí pero realmente al principio del juego eso no le daña estamos de acuerdo porque el juego compensa tiene un sistema interesantísimo para compensar esas pérdidas de prestigio al final pero devuelvete porque ese vendedor que estás poniendo yo en ese punto en ese aspecto que dice Nico yo debo decir que no estoy de acuerdo y la razón es que si uno va a dedicarse todo el juego a pelear ventas si uno pierde un punto está relegando está quedándose un momentico y no pasa nada pero cuando los dos llegan a la línea de los 13 puntos uno de los dos va a pasar primero y va a ser más fácil hacer descuento así que es mucho más difícil y casi que uno renuncia a vender sabiendo que va a perder la negociación ¿sabes qué es lo que pasa Gerardo? sí pero es que hay un punto mejor dicho el tema importante en el juego es que compensa esa diferencia que puede tener un jugador al principio de perder mucho prestigio y te lo nivela y evita que sea tan fuerte entonces el juego de cierta manera te permite pero devuélvete un poquito Nico porque me parece que ese vendedor que está ahí es crucial sube, 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 sube ahí para este vendedor en esta tercera ronda Nico ganó la venta no había nada que hacer y esa era de Nico así que yo ya no me jugué ya Nicolás estaba adelante había jugado una carta para jugar adelante así que yo perdí así o sí la venta pero si uno tiene esta carta aunque pierda la venta puede vender así que ya es innecesario hacer incluso descuento porque porque igual voy a sin embargo si se fijaron sí sin embargo no sé si se fijaron que había había un descuento de tres de Nico y uno de uno de mi par sí sí yo porque no escogí el cero hubiera podido decir cero y no hubiera un problema yo en ese momento lo que pensé es bueno Nicolás imagino que está pensando que tengo la carta de favor que me va a permitir el descuento así que yo no voy a ser tan loco de irme con descuento de tres si de todas formas voy a usar la carta que me permite vender segundos así que conté plata yo dije bueno Nicolás necesita una moneda si necesita una entonces él no podría hacer un descuento de tres si no va a hacer un descuento menor no lo va a hacer de cero porque sería gravísimo así que voy a perdérselo con uno y no con cero sin embargo de nuevo esta fue la contrasuposición supuse que Nicolás iba a jugar así y no lo hizo pero pues él pasó por alto la suposición de que yo tenía la carta y entonces también fue correcto porque ganó su y aseguró patada al centro este juego exhibe mucho eso que pasa en la película de Princess Bride la novia no la novia princesa no me acuerdo que es ese dilema de que él pone el veneno en uno de los de los tarros y entonces pero qué pasó si él me giró no pero él pensó que yo le iba a girar entonces Nico también hubiera podido pensar que Gerardo pone el el descuento más alto y si Nico pone menor pues se le tira toda la venta y ni siquiera una moneda se gana de acuerdo y doble turno sin hacer nada digamos que yo yo desconté eso y es que Nico lo había perdido completamente el segundo turno así que no podía darse ese lo pude claro sí ese fue pronto mi mi no consideración y en eso perdí una moneda finalmente porque en la venta recibió una moneda pero eso es una tensión gustosa del juego yo pienso lo del otro y no me doy cuenta que no entonces como y ahora en la siguiente que pensarás y en la pasada me pifié suponiendo entonces eso eso le da un gusto gustó al juego interesante de acuerdo sí sí bueno ahí Nico obviamente con la plata que se ganó compró finalmente su hace una publicación su prensa sí la prensa y publica gratis él publica bueno yo publico una publico la primera ¿dónde está más abajo esa ah no Nico publicó primero en esa ronda sí la pata publicó esa bueno aquí debo decir otra cosa y es que en la venta en la en la agarrada de los ingredientes en la tercera ronda yo cogí uno tapado y cogí la pata y yo pensé mierda él va a suponer que si busqué esa y no una tapada es porque casi que sí voy a utilizar esa porque la necesitaba sí y efectivamente yo iba a publicar la pata y él la publicó primero y yo asumí que era que él había podido deducir que yo la había agarrado porque necesitaba vender con esa y el resultado que me daba le iba a dar información no sé si sucedió así no se lo pregunté nunca pero esa fue mi mi impresión no tu interpretación en ese momento solo sabía cosas de la pata pero que esa era la realidad muy bien esa era la realidad y te cubriste en azul sí entonces es otro tema que es bien clave en alquimistas de dos jugadores nuevamente todas estas precisiones y en un juego de alto nivel yo no quiero generalizar que la forma en la que Gerardo y yo jugamos es la única forma de jugar alquimistas pero definitivamente definitivamente los torneos y jugar este juego a nivel competitivo y jugarlo de dos jugadores empiezan a cimentarse en unas cosas y una de esas cosas es que publicar tiene una función importantísima así usted no sepa lo que está publicando perfectamente de acuerdo sí no es que el juego da punto por publicar y todos los turnos o todas las rondas más bien hay un punto para quien más publicaciones tenga entonces esa vaina termina siendo dolorosa después así que es mejor no quedarse tanto por las publicaciones como por el hecho de que sin importar si está confirmado o si está en dudas agarrar las losetas de premio por dos publicaciones o tres publicaciones esa vaina también es brutal que es la otra forma de ganar plata en el juego porque una es la que dice ustedes decían al principio que era la de vender pero también se puede ir a ganar plata a través de lograr publicaciones y no necesariamente las publicaciones que pongas hay información bueno segundo momento doloroso una pregunta antes de eso ustedes en esa primera publicación que hacen tienen en cuenta la información que tiene el otro porque lo más probable es que publiquen mal o solo tienen la información en cuenta la información de cada uno yo utilizo mucho la información que utiliza las publicaciones que utilizo lo que estás viendo excepto Daniel Lecomte y ya les voy a explicar por qué pero en general sí tengo una tendencia a creerles un poquito o creerles parcialmente a las publicaciones que hacen miércoles sobre todo cuando sé contra qué se están protegiendo entonces si yo veo que Gerardo si yo veo que Gerardo publica esto azul positivo sí y nunca sacó y dentro de sus experimentos ya tiene rojo positivo ya tiene azul positivo en este caso no tenía rojo positivo pero yo sí tenía rojo positivo por la pluma y él ya había visto mis experimentos con el periscopio yo sé que se está protegiendo contra el verde no tiene suficientes experimentos para saber la pluma ciencia cierta entonces se está protegiendo contra un color y entonces como yo ya sé eso cierto sí puedo jugar un poquito con esas dos esa incógnita entre dos aspectos que él tiene y sobre todo lo utilizo para experimentos con el con el que con el con el que se las toma no con el con el aprendiz comprador no con el comprador con el comprador ok ok o sea como que digo listo si le creo Gerardo entonces tengo buenos chances de jugármela con la pluma ah me engañó y no era o sea no me engañó sino que yo él está mal y realmente verde es positivo pero no es tan grave no sé si tú lo ves así Gerardo pero yo sobre todo utilizo la información que publica mi rival claro es que efectivamente uno siempre ve el escritorio del otro jugador y que es lo que ya tiene y salvo que por alguna extraña mezcla entre otros dos ingredientes por todo ya la respuesta efectivamente si ya uno en segunda o tercera ronda viene a publicar cuando solo tiene dos dos resultados pues es obviamente que es obvio que la que el que hay duda en el otro hay uno tiene que hacerse un par de pruebitas para saber si en el siguiente se tira a refutar porque pues refutar es otra de las vainas sabrosas del juego y es quitarle al otro la posibilidad de las becas bueno temprano pero bueno segundo momento doloroso para mí yo quiero hacer dos publicaciones ese turno hago mi primera publicación cierto y Gerardo publica la pluma que era mi segunda era tu otra publicación ah entonces ahí ya no tienes plata y en ese punto no no es un tema de plata sino es un tema de que no sé que publicar no por eso porque tendrías que pagarle un peso a Gerardo para publicar si tiene plata no y además tendrías que estar seguro de cuál es el que está mal entonces no no en ese caso sí tienes toda la razón Daniel era un tema de plata si me faltaba esa moneda extra para pagarle a Gerardo claro porque podías publicar lo mismo a lo que dice Lorena sí es que uno puede confirmar o avalar la publicación del otro también con duda no hay problema eso no se sabe sino hasta el final claro pero pues dos cosas avalar uno da una moneda al otro jugador mucha honra en una escasez de plata y dos no ganó punto por confirmar una publicación de acuerdo entonces doble dolor pero Nico ahí pregunta ¿no tenías información suficiente para haber por lo menos intentado hacer otra? ok no 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 de una forma que yo no porque estabas contrarrestando el efecto del caleidoscopio del perdón del artefacto toda la información que yo tenía era información que Gerardo tenía y tenía certeza sobre la pluma y sobre la pata pero era lo que él tenía ahora tampoco tenía tenía hay una cosa que que Daniel le conté hace mucho que yo le he aprendido que es el el que el que yo no sé nada y voy a jugar a que no sé nada y ¿qué quiere decir eso? que Daniel hace una cosa muy chévere y es que él publica mal a propósito y la forma de publicar mal a propósito es publicar mal sobre el ingrediente que yo ya sé entonces por ejemplo si yo sé que la pata tiene azul positivo yo publico a pata con azul negativo y me aseguro y me aseguro de la forma que yo pueda de refutar bien para no perder puntos sino ganar puntos es que la partida con él pasó eso los dos hicimos la misma táctica y le estamos jugando exactamente igual es importante ver el otro jugador ¿qué sabía hacer? que es lo que decía Nico por el otro lado ir leyendo lo que tú le preguntaste ir leyendo lo que va pasando listo sigamos entonces ahí tú lo publicaste sino la segunda vez no la publicaste perdió otro cubo bueno pero ¿te sirvió el gordito que salió o no? fue este señor fue el custodio bueno es bueno sí sí pero no es lo mismo de perder la oportunidad de publicar yo en este punto pero custodio tiene gracia de hacer una prueba antes de publicar claro pero perdiste una publicación y el punto que te da de ventaja sobre el oponente lo que acabas de decir efectivamente el punto de victoria que te va dando turno a turno entonces sí sí vale te da un pequeña compensación por lo que sucedió pero no es no es tanto pero bueno sigan que esto está interesante vamos a ver el cuarto turno cuarta ronda sí pues no sé si bueno sí dale Gerardo no 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 aquí la cosa fue ¿está la cuarta? ¿quién se fue a refutar Gerardo? Gerardo fue a refutar yo fui a refutar yo fui a refutar sí y ahí tú ya tenías certeza de refutar ¿a quién? ¿lo tuyo o lo de Nicolás? aquí yo tenía sí estoy buscando la información aquí para recordar qué fue lo que pasó cuarta ronda cuarta ronda la pata fue la que yo fui a refutar porque porque yo ya tenía información sobre yo creo que es por esto porque tú ya aquí con la venta que hiciste supiste que no era verde positiva sino una de estas dos y además tenías información para saber que era que era la una y no la otra sobre todo porque si sabes que la pata si sabes que la pluma es azul negativo grande asumes automáticamente que la otra es azul negativo chiquita y ahí es fácil saber que era la roja positiva en principio es mejor refutar al otro antes que a uno sí claro mil veces pero hay momentos en los cuales hay que refutarse a uno mismo antes de que el otro lo haga yo debo decir que publiqué esa pluma basado en un error y es que lo que dice Nicolás era gran entonces yo tenía que saber que era pequeña y yo escogí entre dos a ciegas para después darme cuenta que la habían barrado en la elección y casualmente esa respuesta es correcta al final esa respuesta era esa no tuve que reputar qué buena sí eso fue un golpe de suerte en ese momento fue suerte porque Nicolás me ha dado información basada en lo que me ha dado con el periscopio y con lo que él había publicado me había dado a mí la respuesta y yo publiqué sin mirar en un momento sin embargo fue un 50-50 yo tenía en la pluma tres dudas tres sin tachar pero ya sabía que la de abajo no era entonces me fui a una de las dos y por suerte le pegué a la que era en ese momento bueno yo tengo que decir que al comienzo en los turnos yo dije uy a mí me huele que Nico va a ganar pero ahorita creo que está difícil no sabría si yo me reservo yo me reservo creo que era hasta el final hay mucho vuelo en este juego y yo yo estaba igual yo en este punto me veía un poco perdido pero entonces cuando uno se ve perdido es que uno tiene que adaptar la estrategia y entonces yo ya sabía que yo lo que tenía que hacer era jugar al que no sabe nada y eso y eso es una cosa que a mí a mí a una cosa que me gusta este juego pero que no es la cosa más yo por ejemplo como parte de mi reto que estoy teniendo con Britain y el mes de julio tengo que enseñarle todavía a jugar alquimistas y alquimistas es un juego complicado de enseñar porque uno le enseña a un novato a que tiene que aprender a obtener mucha información y a aprender de hacer las deducciones etc pero luego el juego avanzado y el juego complejo es aprenda a jugar sin información y eso es una vaina difícil muy bravo ese santo cognitivo de decir tengo que obtener mucha mucha información juguemos a no tener tanta información es de las cosas que yo creo que hace que este juego tenga una profundidad digamos de aprendizaje es que Nico vuelvo a hacerte el comentario que te hice nuevamente antes de que empecemos a grabar uno piensa que este juego es de deducción y que tiene muchísima deducción sí claro la tiene pero también tiene que saber el componente de hacer ese bluffing de saber y de cómo perdón la expresión joder al oponente en ciertos momentos qué hacer para joderlo más y es un euro sí porque gana el que más puntos tenga no el que más sepa o el que menos puntos pierda lo pondrías desde el otro punto de vista porque de verdad aquí es para joder al otro y es un euro y entonces uno tiene que pensar en la economía de las acciones exacto exactamente poquitas acciones poquita plata muy poquita de plata sí muy muy interesante y para jugar al que no sabe nada cuál es como tu primer paso o sea cuál es como tu primer pensamiento o tu primera estructura mental sí entonces teniendo teniendo la 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 bueno antes de decir que a veces sale y funciona el jugar al que no sabe nada y a veces no funciona eh qué qué identifica uno como yo ya tengo esa imprenta yo puedo publicar las veces que quiera yo me tengo que dedicar uno a publicar cosas que me den las becas porque son punticos de victoria y son y es plata y le estoy negando a mi rival y tengo que hacerlo de la forma más eficiente y tengo que hacerlo de tal forma que yo me pueda refutar a medida que voy descubriendo cosas auto refutar rápidamente yo 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 gané una o dos partidas durante el torneo así a jugar al que no sabe nada porque te ves en una situación complicada y eso a veces funciona eso a veces funciona bueno hay que decir que Nico iba invicto hasta este punto del torneo claro si gana pasó estelarmente yo te digo una cosa yo todavía no lo descarto batió completamente batió completamente en el torneo no hay ninguna duda de que es tremendo pero sigamos ahora en esta cuarta ronda Nico puso primero los cubos obviamente fue a vender así que tengo que volverle a pelear la venta dos ingredientes porque los dos estamos sin nada en la mano estamos peleando de hecho no hemos visto los detalles de cuáles son las posiciones que se están escogiendo en cada turno pero hubo dos turnos en las que incluso Nicolás llegó a pagar la moneda para irse adelante no lo puedo creer ok eso es otro tema que para mí es evidencia mucho el juego de alto nivel y es que yo he visto como diferentes niveles un juego muy amateur en donde yo veo que la gente publica o más bien coloca su orden de turno en cualquiera un juego de mediano nivel en donde las posiciones que se pelean son estas y un juego de muy alto nivel en donde las posiciones que se pelean son estas dos y esta y porque incluyo esta que está mucho más abajo porque cuando ya el juego está acá uno le tiene que apostar a que le salga ese vendedor que te permite vender después o o el que invierte o el que invierte el orden exacto sobre todo esa sobre todo esa pero por ejemplo y es muy chistoso porque los que juegan a este nivel los que juegan a lucharse ese uno o dos ingredientes a esos casi que no les conviene llevarse el favor no sé si tú experimentas lo mismo pero es como que esos niveles como que tienen unas restricciones específicas o por lo menos eso fue lo que yo encontré los que juegan en este nivel casi que es literalmente tú coges un ingrediente yo cojo dos ingredientes y no me hago el siguiente tú coges un ingrediente yo cojo dos no sé si tú lo experimentas igual Gerardo sí, sí, sí pasa mucho pasa mucho pero pero es que es muy chistoso el juego durado ya la gente se va por los favores que el favor es el desbalance eso te iba a decir yo realmente me voy por los favores a veces le sale a esta viejita de Rionda que le da un ingrediente demasiado la peor de las cartas hay un montón es la que más sale sí, es la que más sale eso sale muchísimo hay cuatro tarjetas es que ni siquiera es que ni siquiera sirve para trampear y para decirle al otro tengo un favor en la mano porque la carta hay que jugarla inmediatamente entonces jodidos por todos lados no, pero sabes que si sirven una cosa es que si tú tienes varios ingredientes te entran tres y puedes descartar los que tienes de la mano lo único es el cambio de mano pero finalmente es un favor no es el mejor favor no es el mejor favor estamos de acuerdo pero tampoco es tan bajito yo algunas veces yo siempre que hago cuando sé que el otro me está jugando de primero me voy a coger ese los dos favores me parecen formidables porque al principio casi no hay plata ahí sí yo lo veo complicado de sacar dinero pero bueno y eso pasó en la primera ronda escogiendo primero pues yo me la jugué de hecho en la segunda posición esperando a ver si Nicolás paga la moneda no la iba a pagar porque no le convenía así que él se fue por dos favores no le salió el que necesitaba pero salieron tres cubos que eso no lo había visto yo en la primera ronda pero bueno sí, a mí tampoco me ha tocado eso jamás lo había visto listo Nico jugó primero y puso sus cubos y cuando puso una sola en publicación yo dije él va por la beca así que te van a quitar y lo que dice fue refutar refutarlo a él porque si le quito la publicación él se queda solo con bueno se quedó con cero con cero publicaciones y no iba a coger ninguna beca pero tú refutaste con seguridad sí, yo refuté con seguridad ya tenía la información pero estaba cubierto Nicolás ahí según veo o sea él estaba cubierto y no perdía nada sí, sí, sí él estaba cubierto bien en ese caso bueno, más arriba bueno, aquí vemos que la venta fue otra vez igual tres y tres vendí yo hice la prueba sí, eso no cambia mucho ¿qué sacaste ahí? perdóneme ok, ok tú pasaste por el negativo y me fui por verde y resultó que eran los otros dos con particularidad de esta partida ni a Nicolás ni a mí no salió nunca el símbolo contrario nunca pasó ok sí, se manifiesta se manifiesta en unos juegos en donde si tú empiezas por ejemplo yo creo que en los juegos en los que tienes un ingrediente de estas características vas a experimentar mucha competitividad en las ventas en tanto ambos jugadores se van a ir a la fija con negativos y positivos porque ya tienen como unos elementos asociados a los positivos y otros elementos asociados a los negativos entonces se presentan digamos ese tipo de cosas ok aquí veo una cosa yo refuté Gerardo yo refuté la pata en el símbolo así que necesariamente eran los tres positivos Nicolás ya tenía esa información y pues yo lo que hice fue en vez de darle más datos publicarla simple simple pero ya lo tenías ya te lo tenías clarísimo Gerardo sí, clarísimo claro es que refutar refutar tiene es que ir a refutar al garete también es perder tiempo si uno no tiene toda la información claro puede dar información pero pero pierden puntos en el proceso pierdes puntos y pierdes un cubo sí un cubo el punto es mejor refutar con conocimiento y llevarse esos dos punticos publicar automáticamente si es posible porque es que la publicación automática es clave en el cuento de cuando hay doble publicación de cada uno porque uno está publicando desde antes que inicie el punto de publicar sí sí bueno con las limitaciones que tiene la publicación automática pero funciona muy bien ahí con esa publicación automática ya me llevé yo la primer beca y Nico quedó en ceros te llevaste una beca y cinco puntos de victoria porque estabas asegurando ahí sí claro seis puntos dos monedas a mí que sí me importaba el dinero entonces por los dos lados estuvo bien Nicolás publicó con duda otra vez el sapo claro pero entonces es aquí donde yo dije yo tengo que jugar a otra cosa porque de otra forma ya perdí y entonces tengo que publicar algo y publicar algo bloqueando algo y yo publico un sapo mal publicado yo sé que esto es positivo yo sé que este verde es positivo pero me la estoy jugando primero para ocupar espacio y sobre todo porque creo que esa ronda ahí está ese requisito de que tienes que tener publicaciones para que más adelante yo la pueda refutar con sabiendo si es acierta que está mal y por lo tanto no perder puntos de victoria pero de los otros dos signos tú ya tienes seguridad sí claro y no tengo el dinero para pagarle a Gerardo que ya tiene que parar las publicaciones y que publica tus costas bueno ahí pasó otra cosa y es que en la ahí pasó otra cosita y es que en la publicación en el custodio que usó Nico se le fue un cubo enfermo así que jugó quinta ronda con un cubo menos entonces más al lado no se puede listo bueno pero aquí en Nicolás se roba esta maravilla y es dos cartas creo que fueron dos cartas de descuento ¿cierto? sí pero Gerardo puede vender ahí solito ¿dónde? ahí ahí vendió solo pero es que Nicolás tenía descuento tenía doble carta de descuento y tenía descuento por el artefacto entonces el artefacto que iba a comprar le costaba un peso si era el de cuatro y ya en ese punto en mi estrategia yo dije él va a poder publicar él tiene la ventaja en publicación entonces yo tengo que tratar de ganarle en reacción sí así fue sacó muchos puntos por ese lado efectivamente entonces Nicolás se fue abajo y en esa ronda particularmente yo iba a refutar y Nicolás me jugó el que desplaza el cubo hacia arriba para refutar él yo en ese momento en ese momento hubo una pausa en el juego porque yo me quedé pensando qué hacer con mi cubo con el que iba a refutar además Nicolás ah por cierto Gerardo lo del sapo Gerardo lo sabía yo lo sabía yo lo tenía yo lo tenía porque resultó que una de las pruebas que yo hice en la primera ronda una o en la segunda ronda una de las pruebas fue neutral y por sapo y era neutral y por sapo llevé por sapo entonces yo iba a refutar en esa ronda y Nicolás se fue adelante en la reputación dije no ese cubo como que se va a perder dudé dudé dije bueno voy a esperar a que él refute lo que yo creo que va a refutar así que mejor cojo un ingrediente cojo un ingrediente y quedo como tranquilo por si necesito plata en el otro tour y ahí está todo normal la venta la hice yo normal con duda ahí pude escoger que garantizaba color pero no sabor y efectivamente le pegué al que era y bueno esa información me sirvió ahí también igual es una está buena no son orines por lo menos no es el aguapicha que es gravísimo o que uno vende neutral esa vaina la vaina es artísima pero bueno Nicolás obviamente va y se compra una vaina que le da 5 puntos de reputación por una moneda porque tenía descuento y dos cartas pero Nico es muy de buenas con esos gorditos a mí esos gordos me caen gordos porque a mí nunca me salen buenos tipos de esos pero tú tienes bien para para ellos yo difiero de tu opinión Lore a mí me parece que no son malos ninguno pero bueno depende cómo lo juegues si uno juega ya esperanzado que le salgan esas las par de viejitas estas lleva uno del mundo nada que hacer bueno aquí Nicolás desconcertó porque su refutada y no me dejó refutar entonces otra de esas jugadas maestras de claro yo de arriba me dio no no refuto y no refuto y mi lógica es en ese momento dejarlo para ganar lo refuto y la estoy embarrando no me gano la beca yo lo único que necesitaba hacer con mi cubo era evitar que él me refutara porque quita un huevo de puntos donde sepa donde sepa un segundo ingrediente que está mal que probablemente sí es así entonces porque me quita aquí es un bluffing yo hice ese bluffing fue un tremendo bluff porque yo iba a reputar claro pero fue un bluffing costoso necesitaba la beca pero pero ven te pregunto una cosa Nico en ese punto Gerardo no había cogido cartas de favores o sea estaba seguro que él no podía quedar por encima tuyo que fue lo que yo les contaba que me pasó a mí en un juego que me fui apostando subiendo el nivel si eso es eso sí que es doloroso para los dos porque uno primera instancia podía estar arriba y le costó una volver a estar arriba pero el otro pierde más sí de acuerdo y entonces tú tú publicas con certeza el el hecho el hecho el hecho sí ya tenía información del hecho entonces y yo creo que aquí hubo otro momento en donde a mí o sea yo creo que este fue el punto en donde mi estrategia todavía podía funcionar porque entonces como yo mentí sobre el este y no refuté yo iba por esta beca y si yo hubiera tenido información sobre el ingrediente que efectivamente publiqué y hubiera puesto un sellito de 5 yo creo que eso hubiera cambiado mucho esos últimos puntitos finales que nos podían separar yo en este momento estaba confiado de que todavía había chance había esperanza ok y bueno el va y publica esa sobre la madre yo nunca hasta este momento yo no he hecho ni una sola prueba con el con buese así que no tenía nada que hacer una pregunta ninguno de los dos en ese punto claro en este punto está Nico en esa posición pero ninguno de los dos se arriesgaría pues pucha yo tengo duda pero qué tal que si yo le pongo un sello si igual ya estoy medio perdido ninguno de los dos se arriesga eso yo me arriesgo eso cuando tengo dos o tres pero estaba muy mal de información en este ingrediente sobre el hongo no teníamos nada ninguno de los dos ninguno de los dos tenía información pero Gerardo si se arriesga Gerardo si se arriesgaría en algún punto de decir tengo duda pero echemosle el sello a ver qué pasa sin duda yo después de que tengo un cubo y digo que va a publicar y me la mandan por otro lado yo no pierdo el cubo yo me mando de cabeza no no perder el cubo sino en vez de ponerle un sello con un interrogante exacto lo ponen con puntos poner de una vez en el cinco no les cuento que yo tengo una yo siempre cuento cuántas publicaciones potenciales tengo hasta que acabe el juego siempre cuento eso así que yo en las primeras puedo decir me doy el lujo de publicar de hacer dos o tres con interrogante para después hacer doble publicación en rondas cinco y seis y hacer y publicar todas las que tienen puntos pero es que en estas faltaban pocas publicaciones ya era la quinta ronda yo sí voy perdiendo o sea si voy si la cosa está no me puedo arriesgar el juego va a terminar o al revés me arriesgo para intentarlo es un golpe de suerte claro pero si es si es uno o dos punticos o sea como que digo no de pronto de pronto la embarro si efectivamente me pongo a hacer una cosa pero cuando yo la tengo perdida o cuando creo que la tengo perdida si me mando por los cinco no hay nada que perder sin embargo aquí todavía había mucho juego y ni siquiera en ese caso Nicolás que publicó dos veces creo que fue ahí Nicolás tú tú publicaste ah yo publiqué dos veces sí y yo publico el cual fue el ah ok yo publiqué el el escorpión también con duda para variar no tenía la información no tenía la información pero necesitaba publicar y mantenerme adelante por el tema de ay de que Gerardo sonríe de eso usted ganó un momento no dañe las cosas Lorena por favor por favor no dañe porque quinta ronda quinta ronda y todavía publicando todavía publicando en dudas como pasó con ese momento este sí me parece súper interesante pero todo por no espérate el tema aquí tenemos la pantalla del último del último turn Nicolás Nicolás va por un ingrediente vende compra un artefacto que ahora nos dices porque entonces yo ya tengo claro que yo mis puntos los tengo que hacer por artefactos todo lo que los artefactos me puedan dar de acuerdo vas a refutar una de tus propias teorías porque tenías dos cerradas vas a refutar una y a publicar algo más Gerardo se va por las publicaciones y a refutar claro pero él va a refutar dos veces yo me fui a refutar dos veces porque uno tenía dudas con una de las mías así que podía ganar menos puntos dos tenía certeza de un error en la de Nicolás en las dos yo creo en una el sapo solo en una el sapo en una pues siempre es cierto que Longo no tenía información ustedes mismos lo preguntaron Nicolás se fue Nicolás se fue con su jugada de duda sobre el sapo y nunca se refutó yo tampoco lo refuté después pero cuando yo publiqué la mata el helecho el helecho era el neutral del sapo así que yo sabía cuál era el sapo ok entonces me fui a refutar esto cambia todo porque yo jugué a ser primero pero pues me fregó que él me superó en la que necesitaba ahí sucedió lo que hablábamos en algún momento que los dos se ponen y quedan primero y friegan al que puso la primera tarjeta sí yo en esta no me fui a pelearle dinero yo sabía que él iba a buscar el dinero con certeza porque se iba a comprar ese ¿cuál artefacto fue el que da puntos por cada moneda? ah el de la venta de monedas por puntos ok sí el cofre el cofre cada monedita la convierte uno paga uno el cofre era gratis para Nico así que las monedas que diera hasta ocho y se compró se lo compró por cinco era la mejor opción sí aquí fue donde empezó el lío con el tema de las refutadas porque fue una pelea de refutados todo se refutó en esa ronda todo sí ahora aquí Gerardo refutó el elemento que él sabía pero es aquí donde mi estrategia puede ser fatal porque yo cuando publico sobre el sapo esto yo no sé positivo rojo y negativo azul definitivamente entonces si por un azar del destino mi oponente llega a conocer otros y me refuta al otro ya me acabo completamente sí sí efectivamente pero en este caso no fue el problema en este caso no puede ser tu problema los otros dos sí estaban bien y yo refuté correctamente y tú estabas cubierto y no hubo problema con eso viene la refutada de Nico él refutó él refutó la ah bueno público automáticamente el sapo y él va a irse y él se va a ir a refutar el hongo que era del que ninguno de los hongos tenía información fue y refutó sobre positivo y resulta que sí era positivo así es ay no y perdió puntos resultó que sí era positivo y me dio la información con esa refutada me dio la información del que estaba mal y resulta que él tenía dos colores en mal y yo fui y dije listo mi segundo cubo y le refuté el otro color y se la clavé allá ay no de ahí bajó Nico Nico estaba en 20 y pico y llegó a los 16 puntos entonces ese es uno de los casos en donde jugar al que no sabe nada no funcionó sí claro sí listo no puedo hacer publicación automática ahí en teoría lo mejor era no haber reputado el hongo en primera instancia sí pero yo estaba casi seguro de que ese era el que estaba mal no estaba seguro porque cuando uno estaba seguro le salen pero estaba casi seguro que era ese y resultó que esa respuesta no en este mismo chances eran más altas era tres cuartos sobre un cuarto yo también juego a esa regla de tres a uno incluso para publicar yo digo en este tengo cuatro en duda pero en este otro tengo tres entonces me voy por el de tres yo así juego también y lo mismo cuando me refuto bueno aquí me lo fui con el color y ya tenía yo el dato y listo entonces yo dije bueno chévere como yo refuté las dos Nico ya sabe cuál es el hongo así que lo más seguro para estar seguro es que se va a publicar el hongo porque yo necesito publicar otro para ganarme una beca y resultó que Nico no publicó el hongo ya aunque ya sabíamos los dos que era yo no publiqué automáticamente sino que dejé que él publicara y él no publicó el hongo como yo esperé si no publicó esta marca eso me fregó porque eso me fregó porque yo pero perdóname perdóname su bonito cuando publicaste no 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 cinco puntos tú te fuiste Nico ya sabías que la flor era eso esa ya la sabía yo no la sabía ni siquiera yo no la sabía pero necesitaba publicarla para ganarme la beca y Nico la publicó y pues por ese lado me bloqueó yo le avalé una publicación le di plata y todo solo para ganarme esa beca cuando tenía la posibilidad de publicar el hongo del que sí sabía pero no me daba nada ¿sí? ok ah bueno no mentira pero no te daba nada no no ya digo la respuesta resulta que el escorpión siempre estuvo mal y el escorpión tenía el el sello de la protección el sello de la no tenía el sello de la del alquiler claro entonces pasa pasa otra cosa con el juego que me faltó explicar pasa una cosa con el que juega el que no sabe nada y es que el que juega no sabe nada puede potencialmente ganar el juego cuando le bloquea las publicaciones correctas al otro al otro porque el que lo sabe todo el que lo sabe todo está feliz porque esto vamos a publicar y no sé qué entonces uno le juega le voy a bloquear todo le voy a bloquear todo para que no puedas hacer tus puntitos y esa vez se sale y a mí me salió varias veces pero en este caso hasta la última ronda salió y te salió porque yo tuve que avalar una vaina y con duda solamente porque me dio dos puntos porque la otra estaba mal publicada y no la pude soltar listo un puntito gané ahí solamente por mayoría y ahí vienen los puntajes Nico cogió una yo cogí dos por dinero te puedes devolver un poquito antes de que veamos el puntaje final porque me parece interesante ver acá obviamente Nicolás tiene una cantidad de puntos derivados de los artefactos él hizo lo que no hizo en el tablero de publicaciones él hizo casi 13 puntos a punta de artefactos 5 por el baúl 5 por el otro 13 hizo 5 y todo 1 5 y 5 y 3 y yo hice 1 ahí no había nada que hacer por ese lado él tenía muchísimo hay 12 puntos de diferencia ahí tú le sacas 2 puntos de diferencia por una beca entonces van 10 puntos de diferencia un punto un punto porque una de las dos nos van 12 11 perdóname 11 puntos de diferencia 11 listo Nicolás no utilizó una de sus cartas de favor cambió por dinero cambió por dinero yo también tú también pero Nicolás gana un punto gana un punto esa moneda no quedó en nada y ahí están las respuestas nunca se publicó la mandrágora porque la tenía la mandrágora el símbolo estaba al contrario con el escorpión y ahí están 13 de Gerardo pero 5 de Nicolás 13-13 sí claro y fueron 8 puntos de diferencia y al final ganó Gerardo por 17 puntos claro pero tú habías perdido en esa ronda antes en la ronda se hizo la doble publicación había perdido ese garrotazo ese garrotazo fue de unos 10 puntos cuando los dos estábamos tan arriba estaban empatados incluso Nicolás iba arriba de Gerardo en ese momento iba arriba a mí a un punto pero cuando uno pierde puntos arriba por cada punto si pierdes un punto le quitan dos más más los 5 de la refutada más los 4 sí esto fue un garrotazo como de 10 puntos más o menos fue la cosa sí 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 pues felicitaciones Gerardo sí eso pero yo tengo que decir que él me hacía barranico pero felicitaciones súper chévere yo también le hacía barranico porque yo llegué a la final con toda la duda del caso habíamos hablado una tarde de la partida desastrosa que tuve con él en el torneo pasado ya venías asustado no pues ya predispuesto o prevenido yo estaba prevenido pues bueno los octavos fue contra Camilo yo creí que llegaba hasta ahí mis octavos de final fueron contra Camilo y esa partida estuvo tremenda tremendamente difícil yo en cuarta ronda hice una una jugada loca que fue y compré la trompeta esta que cuando uno hace una publicación le dan dos más esa fue la carta que me salvó la partida porque él me iba llevando por delante bastante y con esa cartica fue que logré ganarle a Camilo sacar al campeón que eso eso fue eso no fue fácil pero este puntaje no muestra toda la tensión y en algún punto todo lo reñido que estuvo el juego efectivamente por eso nos pareció chavirísima la idea de Daniel de hacer una charla al respecto al margen del resultado se había hablado desde antes de la partida y efectivamente uno como cuando uno mira un resultado de un partido de fútbol o algo sin ver el partido no se da cuenta que fue lo que se dio y esta vaina estuvo brutal estuvo peleadísimo en la última ronda creo que fue la última Nico si no me equivoco en la que yo jugué en la posición 2 y tú jugaste en la posición 1 efectivamente y pagaste la moneda estábamos peleando es que ya ni siquiera estábamos recogiendo ingredientes como explicaba Nico hace un rato sino que estábamos peleando incluso pagando para jugar ¿y en tiempo cuánto se demoraron? yo creo que casi como hora y media como hora y media con Tello sí bueno increíble sí no fue no fue rápido fue bien 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 a mí yo debo confesar que a mí me vio muy duro yo me puse muy muy triste esa noche pero bueno porque pues tenía mucha ilusión pero fue una muy buena partida un muy buen torneo sobre todo porque puedes ver unos oponentes que de verdad están jugando un nivel muy alto o sea una vaina que a mí me llena de mucho orgullo es poder sentir que como comunidad aquí en Bogotá en Colombia estamos jugando un nivel muy muy bueno y eso es en virtud a que estos torneos por trabajo de Gerardo que los hace muy bien nos unimos como comunidad aprendemos a jugar aprendemos a jugar a un nivel muy muy alto tú te pones a ver los ELO el indicador de digamos de puntaje global que tenemos y muchos de las personas Daniel Leconte por ejemplo tienen un ELO bastante alto lo que quiere decir que estamos jugando a un nivel muy alto a comparación de los otros y otra cosa que me motiva muchísimo es que yo no he jugado la expansión de alquimistas pero pero se ve que que le uy esa vaina yo quiero jugarla yo tampoco la he jugado la tengo yo iba a decir que yo iba a decir que salvo en el torneo que no se puede porque la plataforma no tiene yo ya no juego alquimistas sin el gol eso es otro mundo completo son más casillas hay otros modelos de información ahora hay unas bibliotecas donde uno recibe otra información de un ingrediente y saca el 50% de información pero entonces ya no es suficiente con las publicaciones sino que hay que despertar a ese golem y ese tema de la explicación la misma explicación de cómo cómo funciona la deducción del golem que es completamente distinta a esta aquí no es que uno positivo o bueno que este es pequeño este es grande no en el otro ya hay que pensar en que si si tengo ya la información entonces si era grande termina siendo positivo y si no es lo otro y después buscar dos ingredientes que tengan la misma configuración sin importar el tamaño entonces ahí uno empieza como a enredarse hay que volver a descubrir el juego sí eso sí cuando uno juega con el golem tienes que volver a aprender a jugar interesante tienes que volver a aprender a jugar es muy poderoso y yo ya no lo juego sin ese qué chévere yo creo que hay un tema a rescatar y Nico lo tocó es el nivel que está cogiendo justamente porque Gerardo está haciendo toda esta 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 cómo le podríamos decir es que no es una promoción sino simplemente esta actividad y lo y quiero resaltar una cosa vos no ganas un peso de esto simplemente es no creo que muchas personas en el grupo como tú haciendo estos programas como Juan Carlos en sus actividades de traer juegos en buena parte y y como muchas otras actividades que varios hacen ah pero por el programa nadie está percibiendo ah nosotros le pagamos a Lore claro claro le pagamos con muchas gracias no pero pero en serio muchísimas gracias Gerardo por permitirnos el 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 poder jugar yo creo que lejos de de estar charlando ahora y y quería hacerlo público y y lo he hecho en los programas pero de verdad esto nos permite tener un nivel como lo dice Nicolás pasar este tiempo tan tan duro tan difícil que de verdad no es fácil entonces ese tiempo que le dediques y sobre todo el compromiso porque yo veo que muchas veces pides perdón por publicar esto tan tarde y uno miércoles pero es que como así que perdón si estás haciendo todo gratis que perdón nada es es un agradecimiento que por lo menos creo que yo en lo particular lo tengo y muchísima gente también eh súper chévere esto el permitirnos mostrar a Nicolás y a vos el estar aquí viendo este tema y yo me siento súper orgulloso de poder haber participado y haber llegado la pasada la primera no estuvo muy chévere la verdad estuvo buenísimo eh esta 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 es la segunda final en la que yo estoy no mentiras la tercera final en la que estoy pero es la primera vez que gano bueno sí sí la tercera la tercera la tercera Gracias.